y multifactorial que sea capaz de enlazar todos los procesos para construir sistemas de preservación y acceso viables, robustos y duraderos. La conservación a largo plazo de los archivos digitales, sonoros y audiovisuales es un reto complejo debido a la migración tecnológica, a la obsolescencia de los formatos e incluso a los cambios de paradigma referidos a la preservación. La actualización continua y la capacidad de reacción son valores importantes que deben tener las personas que trabajan con los archivos sonoros y audiovisuales en todos los niveles. De ahí la importancia del intercambio de información, la formación y actualización profesional permanente de las personas responsables en el campo de la documentación audiovisual y sonora. Otro de los grandes retos para los archivos digitales, sonoros y audiovisuales, consiste en garantizar la seguridad de estos, dado el indudable alto valor de sus contenidos. El seminario reflexionó sobre los riesgos que pueden atentar contra un archivo digital y las estrategias para contrarrestarlos. De la misma manera, muchos de los riesgos que amenazan la continuidad y el buen funcionamiento de los archivos digitales, sonoros y audiovisuales, se originan en el factor humano. Y aquí digo que no solamente los digitales, sino en términos generales, todavía analógicos y de manera consecuente, por supuesto, digitales. Y su origen está en el factor humano y en un tema que me parece siempre prioritario, anunciar en los cambios administrativos y políticos que inciden de diversas maneras.